Muy buenas noches amigos de televidentes, del público presente aquí también del torneo de la restauración Nos encontramos con Miguel Lysén, refuerzo debutante del equipo del Timbeque Dime Miguel Lysén, con una actuación el día de hoy de 17 puntos, 3 asistencia y 4 rebotes ¿Qué tiene que aportarle ese público televidente que te ve y primera vez debutando en este torneo? ¿Cómo lo encuentra? Sí, bueno, agradecer por la oportunidad Y yo creo que los muchachos salieron como estaba la serie 0 y 1, dieron la batalla La primera mitad no fue la mejor Pero luego pudimos remontar eso y terminamos como queríamos y se esperó ese resultado ¿Cómo ve Miguel Lysén en este evento? Por primera vez aquí, de Copacolí Ritero, debutando en este evento ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo sintió? Sí, bueno, el público está muy metido en el juego Un torneo donde todos los jugadores, hay muy buenos jugadores en ambos equipos Y el torneo está parejo, los equipos están parejos Y una muy buena competencia para entrar en ritmo ¿Tendremos un Miguel Lysén en un tercer partido? Esos son los planes, pero vamos a ver Ok, muchísimas gracias Fueron la palabra de Miguel Lysén, jugador del equipo El Timbeque